Mal vez yo voy a las dos y llegué a Argentina a las seis. Un vino malo y de amendoza para manto a las seis. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Esto es Cepa de Vino. Y vamos a traerte en este momento, empezar a charlar de nuevos lanzamientos de este 2022 como se viene para la industria del vino. Y tiempo de abrir con las burbujas, con los espumantes, porque no solo hay que pensar en el espumante para fin de año, para una celebración, para el final de la noche, sino también poder pensar con el espumante, más para distintos momentos, espaciarlo, pensarlo durante todo el año, para abrir, ¿por qué no? Una noche y una propuesta que tengo para traerte es esta edición especial de 2000 botellas que va a estar realizando la gente de Finca Cuadro Venegas y de Petrópolis Huayn, que tiene que ver con Alfa y Omega. Es un espumante rosado, 100% Pinot, 2022, realizado mediante el método ancestral en el cual va a estar realizando la toma de espuma con los mismos azúcares de la uva en este proceso de llegar a lo que es una de las etapas de fermentación dentro de la botella. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, algo que trabaja mucho la gente de Petrópolis Huayn y también de Finca Cuadro Venegas, que es el hecho de la delicadeza, la fácil tomabilidad y que vivas una experiencia sensorial realmente muy buena, con una botella muy elegante en algo que caracteriza a la firma, con las letras del alfabeto grego, el alfa y omega, el principio y el fin, al momento de jugar con esa metáfora de, bueno, cuando surge el vino allí en la planta, en la uva, para llegar a ese fin, que es el momento que vos elijas para poderlo disfrutar, que se agrega a un porfolio que tienen vinculado al mundo fútbol con el vino de Franco Armani, con los vinos de Nunes y de Rosario Central, con la línea reflejo de Mi Tierra también, después nos vamos encontrando, bueno, con lo que es alfa y omega, en este Malbec, también reserva y de alta gama, y encontrándonos con una muy buena posibilidad de vinos que viene desde San Rafael, Mendoza, para que vayas disfrutando con los tuyos. Así que salute, buenos brindis y a disfrutar de las burbujas.